Hoy del escritor brasileño Machado de Asís leemos el cuento Miss Dólar. Con Machado se da el tránsito del romanticismo idealista al nuevo realismo utilitario, especialmente los personajes femeninos que se someten a la fría elección del espíritu, como diría su autor. Toda esta temática adquiere verdaderas proporciones en su segunda etapa. Ahora damos comienzo a este cuento, esperando que te guste. Miss Dólar Un cuento de Joaquín María Machado de Asís El relato exigirá que el lector permanezca largo tiempo sin saber quién era Miss Dólar. Pero por otro lado, sin la presentación de Miss Dólar, el autor se vería obligado a extensas digresiones que llenarían el papel sin hacer progresar la acción. No hay duda posible. Voy a presentarles a Miss Dólar. Si el lector es un muchacho y propenso a la melancolía, se imaginará que Miss Dólar es una inglesa, pálida y delgada, esqueza de carnes y de sangre, abriendo a flor del rostro dos grandes ojos azules y agitando al viento unas largas trenzas rubias. O bien presumirá que la muchacha en cuestión debe ser pavorosa e ideal como una creación de Shakespeare. Debe ser la antítesis de Rasmus Británico con el que Reino Unido nutre su libertad. A Miss Dólar, así, debe conocer al poeta Tennyson de memoria y leer a Lamartine en el original, si sabe portugués debe gozar con la lectura de los sonetos de Camoes o los cantos de González Díaz. El té y la leche deben ser la alimentación de semejante criatura. Adicionándosele algunos bocadillos y bizcochos para salir al paso de las sugerencias del estómago. Su voz debe ser un murmullo de arpa eólica. Su amor un desmayo, su vida una contemplación, su muerte un suspiro. La figura es poética pero no es la de la heroína de este relato. Supongamos que el lector no se ha dado a tales devastos y melancolías. Supongamos que el lector no se ha dado a tales devaneos. En ese caso, imaginará Miss Dólar totalmente diferente de la otra. Esta vez será una robusta americana, con las mejillas arrebatadas por la sangre, formas redondeadas, ojos vivos y ardientes, mujer hecha, sólida y perfecta. Amiga de la buena mesa y del buen trago, esta Miss Dólar preferiría un cuarto de cordero a una página de Lockerfog. Cosa naturalísima cuando el estómago protesta y nunca llegará a comprender la poesía del atardecer. Será una buena madre de familia según la doctrina de algunos clérigos maestros de la civilización, o sea, fecunda e ignorante. Ya no será del mismo parecer el lector que haya traspuesto la segunda juventud y ve ante sí una vejez sin recursos. Para él, la Miss Dólar verdaderamente digna de algunas páginas sería una inglesa de cincuenta años, dotada de unas mil liras esterlinas y que, habiendo llegado al Brasil en busca del tema para escribir una novela, realizase un verdadero romance, casándose con el lector en cuestión. Semejante Miss Dólar sería incompleta, si no tuviese antojos oscuros y un gran mechón de pelo gris en cada cien, guantes de encaje blanco y sombrero de lino en forma de calabaza, serían los toques finales de este magnífico tipo de ultramar. Más avispado que otros acude un lector que dice que la heroína del relato no es ni fue inglesa, sino brasileña por los cuatro costados. Y que el nombre de Miss Dólar responde simplemente al hecho de que la muchacha es rica. El descubrimiento sería oportunísimo, si fuera exacto. Desgraciadamente, ni ésta ni las otras apreciaciones lo son. La Miss Dólar del relato no es la niña romántica, ni la mujer robusta, ni la vieja literata, ni la brasileña rica. Falla esta vez la proverbial perspicacia de los lectores. Miss Dólar es una perrita galca. Seguramente, la índole de la heroína determinará que algunas personas pierdan el interés por el relato. Error inexcusable. Miss Dólar, a pesar de no ser más que una perrita galca, tuvo el honor de ver su nombre en los diarios antes de encontrar su lugar en este libro. El jornal de comercio y el correo mercantil publicaron en la columna de los avisos las siguientes líneas reverberantes de promesas. Se extravió una perrita galca en la noche de ayer treinta. Responde el nombre de Miss Dólar. Quien la haya encontrado y quiera llevarla a la rúa de Mata Gabalos, recibirá doscientos mil reales de recompensa. Miss Dólar tiene un collar en el cuello, cerrado por un candado, en el que se leen las siguientes palabras. De Tut-Mont-Cruz Todos los que sentían la necesidad premiante de obtener los doscientos mil reales y tuvieron la felicidad de leer aquel anuncio, recorrieron con extrema atención las calles de Río de Janeiro, tratando de ver si daban con la fugitiva Miss Dólar. Galgo, que aparecía a lo lejos, era perseguido con tenacidad hasta que verificaba que no era el animal buscado. Pero toda esta cacería de los doscientos mil reales era completamente inútil, ya que el día que salió el aviso, Miss Dólar estaba alojada en la casa de un individuo que vivía en cien fueiros y que se dedicaba a coleccionar perros. Las razones que indujeron al doctor Mendoza a coleccionar perros son algo totalmente imponderable. Unos opinaban que no se trataba de otra cosa que pasión por ese símbolo de la felicidad o del servilismo. Otros creían más bien que sintiéndose profundamente decepcionado por los hombres, Mendoza encontró consuelo en la adoración de los perros. Sean cuáles fueran las razones, lo cierto es que nadie contaba con una colección más bonita y variada que él. Los había de todas las razas, tamaños y colores. Los cuidaba como si fueran sus hijos. Si a alguno se le moría, se ponía melancólico. Casi podría decirse que, en el espíritu de Mendoza, el perro pasaba tanto como el amor. Según una expresión célebre, sacad del mundo al perro y el mundo será un yermo. El lector superficial concluirá de lo que decimos de nuestro Mendoza era un hombre excéntrico. No lo era. Mendoza era un hombre común. Le gustaban los perros como a otro le gustan las flores. Los perros eran sus rosas y violetas. Los cultivaba con similar esmero. También le gustaban las flores. Pero le agradaban en tanto las vies en las plantas donde nacían. Podar un jardín o enjaular un canario le parecía un atentado. Era el doctor Mendoza, hombre de 34 años, bien parecido, de modales francos y distinguidos. Se había graduado en medicina y se dedicó algún tiempo a la clínica. Su trabajo ya había alcanzado revelancia cuando sobrevino una epidemia en la capital. El doctor Mendoza inventó un elixir contra la enfermedad. Y tan excelente era el elixir que el autor ganó un buen par de contos de raíz. Ahora ejercía la medicina como aficionado. Tenía cuanto necesitaba para él y para su familia. La familia estaba integrada por los animales arriba citados. En la memorable noche en que se extravió Miss Dollar, volvía Mendoza a su casa cuando tuvo la aventura de encontrar a la fugitiva en el rocío. La perrita empezó a seguirlo a él advirtiendo que el animal no tenía dueño visible. La llevó consigo a cajueiros. Apenas llegó a su casa, examinó la galga cuidadosamente. Miss Dollar era realmente una joyita. Tenía las formas estilizadas y graciosas de su edalgarraza. Los ojos castaños y cálidos parecían expresar la más completa felicidad de este mundo. Tan alegres y serenos eran. Mendoza la contempló y examinó cuidadosamente. Leyó el lístico del candado que cerraba el collar y se convenció finalmente de que era un animal muy querido por parte de quienquiera que fuese su dueño. Si no aparece el dueño me quedaré con ella, dijo él entrando Mr. Dollar al muchacho encargado de los perros. El muchacho trató de darle de comer a la perrita mientras Mendoza planificaba un buen futuro para la nueva huésped, cuya raza debía perpetuarse en la casa. El plan de Mendoza duró lo que duran los sueños, el espacio de una noche. Al día siguiente, leyendo los diarios, vio el aviso transcrito líneas arriba, prometiendo 200.000 reales a quien entregase la perrita extraviada. Su pasión por los perros le dio la medida del dolor que debía padecer el dueño o la dueña de Miss Dollar, ya que llegaba a ofrecer 200.000 reales de gratificación a quien devolviese a la calca. Consecuentemente, decidió devolverla con enorme congoja de su corazón. Llegó a vacilar por algunos instantes, pero al final vencieron los sentimientos de probidad y compasión que eran el rasgo distintivo de aquella alma. Y como si le costase despedirse del animal, todavía reciente en la casa, se dispuso a entregarlo personalmente y para tal fin se aprontó, almorzó y después de averiguar bien si Miss Dollar lo había hecho también, salieron ambos de casa en dirección a Mata Cavalos. En aquel tiempo, el varón de Amazonas todavía no había logrado la independencia de las repúblicas platenses mediante la victoria de Diarchuelo, nombre con el cual más tarde la Cámara Municipal designó a la Rúa de Marta Cavalos, regía, por lo tanto, el nombre tradicional de la calle, que por lo demás no respondía a nadie específico. La casa cuyo número aparecía indicado en el aviso tenía agradable aspecto e indicaba cierta opulencia por parte de quien en ella vivía. Ya antes de que Mendoza golpease las manos en el corredor, Miss Dollar, reconociendo el lugar, empezó a saltar de alegría y a proferir unos sonidos alegres y guturales que, si hubiese entre los perros literatura, debían conformar un himno de acción de gracias. Se acercó un muchachito a ver quién era. Mendoza dijo que venía a restituir la perrita perdida. Se iluminó el rostro del jovencito que corrió a anunciar la buena nueva. Miss Dollar, aprovechando un descuido, se precipitó escaleras arriba. se disponía a Mendoza a partir, cumplida como estaba su misión cuando el muchachito regresó para decirle que subiese y aguardase en el salón. En el salón no había nadie. Hay quienes, contando en su residencia con salas elegantemente dispuestas, suelen dar a sus visitas tiempo suficiente como para que las puedan admirar antes de ingresar en ellas para saludarlas. Es bien posible que esa fuese la costumbre de los dueños de aquella casa, pero en esa oportunidad de muy otro modo ocurrieron las cosas. Ya que, apenas el médico traspuso la puerta del corredor, se recostó contra el marco la otra interior, una anciana con Miss Dollar en los brazos y la alegría estampada en el rostro. Tenga usted a bien sentarse, dijo ella señalándole una silla a Mendoza. Me demoré lo menos que pude, dijo el médico sentándose. Vine a traer a la perrita que está conmigo desde ayer. No puede imaginarse lo afligidos que estábamos aquí en casa debido a la ausencia de Miss Dollar. Le aseguro que puedo imaginarlo perfectamente, señora. Yo también amo los perros. Si uno de los míos me faltase, lo sentiría profundamente. Perdón, interrumpió la anciana, Miss Dollar no es mía, es de mi sobrina. Ah, aquí está ella. Mendoza se incorporó en el preciso instante en que entraba a la sala la sobrina en cuestión. Era una muchacha que aparentaba unos veintiocho años en la plenitud de su belleza. Una de esas mujeres que permitían prever una vejez tardía e impotente. El vestido de seda oscura confería singular realce al color inmensamente blanco de su piel. Era juvenil el vestido, lo cual aumentaba la majestad del porte y de la estatura. El corpiño descendía hasta su falda pero se adivinaba por debajo de la seda un hermoso tronco de mármol modelado por un escultor. Los cabellos castaños y naturalmente ondulados estaban peinados con esa simplicidad casera que es la mejor de todas las modas conocidas. Hornaban graciosamente su frente como una corona donada por la naturaleza. La extrema blancura de la piel no presentaba el menor matiz sonrosado que armonizara o contrastara con él. La boca era pequeña y tenía una cierta expresión imperativa pero el rasgo distintivo por excelencia de aquel rostro lo que más atrataba la primara del que lo contemplase eran los ojos. Imagínense dos esmeraldas nadando en leche. Mendoza nunca había visto ojos tan verdes en toda su vida. Le dijeron que existían ojos verdes y él sabía de memoria a propósito de ellos unos versos célebres de González Díaz pero hasta entonces tales ojos seguían siendo para él lo mismo que el ave fénix de los antiguos. Un día conversando en ronda de amigos a propósito de esto afirmaba que si alguna vez encontrase un par de ojos verdes huiría de ellos con terror. ¿Por qué? Le preguntó sorprendido uno de sus interlocutores. El verde es el color del mar respondió Mendoza. Evito las tempestades de uno evitaré también las tempestades de los otros. Yo dejo a criterio del lector todo pronunciamiento acerca de esta peculiaridad de Mendoza que por lo demás es preciosa en el sentido de Molière. Mendoza saludó respetuosamente a la recién llegada y ésta con un gesto lo invitó a sentarse otra vez. Le agradezco infinitamente que me haya restituido este pobre animal por el que siento gran estima dijo Margarita acomodándose en una silla y yo doy gracias a Dios por haberlo encontrado podría haber caído en manos de alguien que no lo devolviese. Margarita hizo un gesto a Miss Dólar y la perrita saltando del regazo a la anciana fue hacia la muchacha levantó las patas delanteras y las colocó sobre las rodillas de la joven. Margarita y Miss Dólar intercambiaron una larga mirada de afecto. mientras tanto una de las manos de la muchacha jugaba con una de las orejas de la calca dándole hacia Mendoza oportunidad de admirar sus bellísimos dedos armados con uñas agudísimas. Pero si por un lado Mendoza sentía sumo placer de estar allí advirtió que su demora en partir podía resultar extraña y humillante parecía estar esperando la gratificación para escapar de esa interpretación lastimosa sacrificó el placer de la conversación y la contemplación de Margarita se incorporó diciendo bien mi misión está cumplida pero interrumpió la vieja Mendoza captó los riesgos que entrañaba la interrupción de la anciana la alegría que restituía esta casa dijo él es la mayor recompensa a la que yo podría aspirar ahora les pido sepan disculparme las dos mujeres comprendieron la intención de Mendoza la muchacha le pagó la cortesía con una sonrisa y la anciana reuniendo en el pulso cuantas fuerzas le quedaban todavía en el cuerpo estrechó con amistad la mano del muchacho Mendoza salió impresionado por la interesante Margarita notaba en ella principalmente además de la belleza que era de verdad notable cierta severidad triste en la mirada y en los gestos si así era el carácter de la muchacha los hechos coincidirían con la suposición del médico si era en cambio el resultado de algún episodio de su vida se trataba entonces de una página del relato que debía ser descifrada con ojos hábiles a decir verdad el único defecto de Mendoza le encontró fue el color de los ojos no porque fuese feo sino porque él tenía prevención contra los ojos verdes la prevención cabe aclararlo era más literaria que de otra íntole Mendoza tenía la costumbre de apegarse a frases que alguna vez dijera y que en ese caso fue la citada línea arriba la cual lo llenaba de prevención no lo consideren tonto Mendoza era un hombre inteligente instruido y sensato era además proclible a los sentimientos románticos pero pese a ello no hay duda de que su buen talón tenía nuestro Aquiles era hombre como los otros otros Aquiles hay por ahí que son de pies y cabeza un inmenso talón el punto vulnerable de Mendoza era ese por amor a una frase era capaz de violentar sus afectos sacrificaba una relación a una oración bien construida refiriendo a un amigo el episodio de la galga y el encuentro con Margarita Mendoza dijo que ella podría llegar a gustarle si no tuviese los ojos verdes el amigo rió con cierto aire de sarcasmo pero doctor dijo no comprendo esa prevención yo me atrevería a decir que los ojos verdes son de ordinario portavoces de un alma buena por lo demás el color de los ojos nada significa lo esencial en cambio es su expresión puede ser azules como el cielo y perfidos como el mar la observación de este amigo anónimo tenía la ventaja de ser tan política como la de Mendoza por eso conmovió profundamente el ánimo del médico no permaneció sin embargo como el asno de Burdián entre la cuba de agua y la ración de cebada el asno hubiera vacilado Mendoza no dudó recuerdo de pronto la lección de casuista Sánchez y de los dos pareceres tomó el que le pareció probable algún lector grave estimará poeril esta circunstancia de los ojos verdes y esta controversia sobre su probable calidad probará con ello que tiene poca experiencia del mundo los almanaques pintorescos citan hasta la saciedad mil excentridades e increíbles pluritos de varones que la humanidad admira ya por instruidos en las letras ya por valientes en las armas y no por ello dejamos de admirar a los mismos varones no quiera el lector abrir una excepción solo para encasillar en ella a nuestro doctor lo aceptamos con sus ridiculeces quien no las tiene el ridículo es una especie de lastre que trae el alma cuando entra al mar de la vida algunos llevan a cabo toda la travesía sin otro tipo de carca para contrarrestar esas debilidades ya dije que Mendoza tenía cualidades nada vulgares adoptando la opinión que le pareció más probable que fue la de su amigo Mendoza se dijo a sí mismo que en las manos de Margarita estaba tal vez la clave de su futuro concibió en tal sentido un plan de felicidad una casa en un yermo mirando hacia el mar de cara al occidente a fin de poder presenciar el espectáculo de la caída del sol Margarita y él unidos por el amor y por la iglesia deberían allí gota a gota la taza entera de la celeste felicidad el sueño de Mendoza incluía otras particularidades que sería ocioso referir aquí Mendoza pensó en estos varios días llegó a pasar algunas veces por mata a cabalos pero con tan poca fortuna que nunca vio a Margarita ni a la tía finalmente renunció a la empresa y volvió a los perros la colección de perros era una verdadera galería de hombres ilustres el más estimado de ellos se llamaba Diógenes había un calco que respondía al nombre de César un perro de agua que se llamaba Nelson Cornelia se llamaba una perrita ratonera y Calígula un enorme mastín verdadera esfinge de gran monstruo que produjo la sociedad romana cuando se encontraba entre toda esa gente ilustre por diferentes títulos decía Mendoza que entraba en la historia así era como se olvidaba del resto del mundo se encontraba cierta vez Mendoza en la puerta del canseller donde acababa de tomar un helado en compañía de un individuo amigo suyo cuando vio pasar un coche y en él dos damas que le parecían las de Matacabalos Mendoza hizo un movimiento de asombro que no escapó a su amigo ¿qué pasa? le preguntó a éste nada me pareció reconocer a esas señoras ¿alcanzaste a verlas Andrade? no el coche había entrado por la Rue de Olvidor los dos hombres se internaron por la misma calle poco después de la Rue de la Quintada se detuvo el coche ante la puerta de un negocio y las damas se apearon y entraron Mendoza no las vio salir pero vio el coche y sospechó que era de ellas apuró el paso sin decirle nada a Andrade que hizo lo mismo movido por esa natural curiosidad que siente un hombre cuando perciba algún secreto oculto instantes después estaban ante la puerta del negocio Mendoza verificó que efectivamente eran las dos damas de Matacabalos entró decidido con aire de quien va a comprar algo y se acercó a las señoras la primera que lo reconoció fue la tía Mendoza la saludó respetuosamente ella recibieron el saludo con afabilidad a los pies de Margarita estaba Miss Dólar que gracias a ese admirable olfato que la naturaleza concedió a los perros y a los cortesanos de la fortuna dio dos saltos de alegría apenas vio a Mendoza llegando a tocar el estómago con las patas delanteras parece que Miss Dólar guarda muy buen recuerdo de usted dijo doña Antonia que así se llamaba la tía de Margarita creo que sí respondió Mendoza jugando con la galga y mirando Margarita justamente en ese momento entró Andrade recién ahora la reconozco dijo el dirigiéndose a las mujeres Andrade estrechó la mano de las dos señoras o mejor estrechó la mano de Antonia y los dedos de Margarita Mendoza no contaba con este encuentro y le alegró poder ahondar las relaciones hasta allí superficiales que tenía con la familia me gustaría dijo él a Andrade que me presentaras a estas señoras pero como no las conoces preguntó Andrade estupefacto nos conocemos sin conocernos respondió sonriendo la vieja tía por ahora quien lo presentó fue Miss Dólar Antonia refirió a Andrade la pérdida y la devolución de la perrita pues si es así respondió Andrade lo presento ya hecha la presentación oficial el cajero trajo a Margarita los objetos que ella había comprado y las dos mujeres se despidieron de los muchachos pidiéndoles que fuesen a visitarlas no cité ninguna palabra de Margarita en el transcurso del diálogo precedente porque a decir verdad la muchacha solo dirigió tres a cada uno de los jóvenes que siga bien les dijo ella ofreciendo las puntas de sus dedos y saliendo para entrar en el carruaje una vez a solas salieron también los dos muchachos y se encaminaron por la ruta dovidor ambos callados Mendoza pensaba en Margarita Andrade pensaba en los recursos que debía aplicar para llegar a conocer las confidencias de Mendoza la vanidad tiene mil formas de manifestarse como el fabuloso proteo la vanidad de Andrade consistía en creerse confidente de sus prójimos así presumía a él obtener por obra de la confianza lo que sólo alcanzaba mediante la indiscreción no le resultó difícil apoderarse del secreto de Mendoza antes de llegar a la esquina de la ruta dovidés Andrade ya sabía todo comprendes ahora dijo Mendoza porque debo ir a su casa necesito verla quiero ver si consigo Mendoza se cayó termina lo que estabas diciendo dijo Andrade si consigues ser amado ¿por qué no? pero desde ya te digo que no será fácil ¿por qué? Margarita ya rechazó cinco propuestas de matrimonio naturalmente no amaba a los pretendientes dijo Mendoza con el aire de un geómetra que encuentra una solución amaba apasionadamente al primero respondió Andrade y no era indiferente al último seguramente hubo algún malentendido tampoco ¿te sorprendes? es lo que me ocurre es una muchacha extraña si te crees con fuerzas como para ser el colón de aquel mundo lánzate al mar con tu armada pero cuídate de la rebelión de las pasiones que suelen ser los feroces marineros de estas travesías de descubrimiento entusiasmado con esta alusión histórica bajo su forma de alegoría Andrade miró a Mendoza que entregado como estaba la evocación de la joven no prestó atención a la frase del amigo Andrade se contentó con su propio sufragio y sonrió como el mismo aire de tasifación que debe tener un poeta cuando escribe el último verso de un poema días después Andrade y Mendoza fueron a la casa de Margarita y allá pasaron media hora entregados a una conversación ceremoniosa las visitas se repitieron pero eran más frecuentes por parte de Mendoza que de Andrade doña Antonia se mostró más desenvuelta que Margarita solo después de un tiempo Margarita bajó del olimpo del silencio en que habitualmente se encerraba era difícil dejar de hacerlo Mendoza si bien no era lo que se dice un asiduo frecuentador de tertulia era un caballero perfectamente capaz de entretener señoras que parecían mortalmente aburridas el médico sabía piano y lo tocaba agradablemente su conversación era animada sabía esas miladerías que entretienen generalmente a las señoras cuando ya no desean o no pueden entrar en el terreno elevado del arte de la historia o de la filosofía no le costó mucho al muchacho entablar una relación íntima con la familia tras las primeras visitas supo Mendoza por vía de Andrade que Margarita era viuda Mendoza no reprimió un gesto de asombro pero tú me hablaste de un modo que creí que te referías a una mujer soltera dijo él al amigo es cierto que no me expliqué bien las ofertas de casamiento que ella rechazó fueron formuladas después que enviudo ¿hace cuánto perdió al marido? hace tres años todo se explica dijo Mendoza después de un silencio quiere mantenerse fiel a la sepultura es una artemisa del siglo Andrade era escéptico con respecto a las artemisas sonrió ante la observación del amigo y como este insistiese replicó pero si yo ya te dije que llamaba apasionadamente al primer pretendiente y que no era indiferente al último entonces no entiendo yo tampoco a partir de ese momento Mendoza trató de cortejar asiduamente a la viuda Margarita recibió las primeras miradas de Mendoza con un aire de tan supremo de estén que el muchacho estuvo a punto de abandonar la empresa pero la viuda al mismo tiempo que parecía rechazar al amor no le negaba estima y lo trataba con la mayor ternura del mundo siempre que él la miraba normalmente amor desairado es amor multiplicado cada negativa de Margarita acrecentaba la pasión de Mendoza ya ni prestaba atención al feroz Calígula ni al elegante Julio César los dos esclavos de Mendoza empezaron a percibir la profunda diferencia que había entre sus hábitos de hoy y los de otro tiempo dedujeron enseguida que algo le preocupaba se convencieron de ello cuando Mendoza habiendo traspuesto el umbral de acceso a su casa le propinó un puntazo con su botín al hocico de Cornelia en un momento en que esta graciosa perrita madre de dos grasos ratoneros celebraba la llegada del doctor Andrade no fue insensible al sufrimiento del amigo y se empeñó en consolarlo todo consuelo en estos casos es tan deseable como inútil Mendoza escuchaba las palabras de Andrade y le confiaba todas sus penas Andrade recordó a Mendoza un excelente medio para eliminar la pasión era el de alejarse de su casa a esto respondió Mendoza citando a Rukefold la ausencia atenúa las pasiones mediocres y desarrolla las grandes como el viento apaga las velas y aviva las hogueras la cita tuvo el mérito de cerrar la boca de Andrade que creía tanto en la constancia como en las artemisas pero que no quería contrariar la autoridad del moralista ni la resolución de Mendoza así transcurrieron seis meses el tenaz cortejo de Mendoza no lograba avanzar un solo paso pero la viuda en ningún momento dejó de ser amable con él este y no otro era el motivo principal por el cual el médico seguía los pies de la insensible viuda no lo abandonaba la esperanza de vencerla algún lector conspicuo estimará tal vez que más le hubiera valido a Mendoza no ser tan asido frecuentador de la casa de una señora expuesta a las calumnias del mundo pensó en eso el médico y consoló a su conciencia con la presencia de un individuo hasta aquí no mencionado en virtud de su insignificancia y que era nada menos que el hijo de doña Antonia y la niña de sus ojos se llamaba Jorge ese muchacho que gastaba doscientos mil por mes sin ganarlos gracias a la magnanimidad de la madre frecuentaba las peluquerías en las que consumía más tiempo que una romana de la decadencia en mando de sus siervas latinas no había representación de importancia en el alcázar a la que no concurriese montaba caballos de calidad y enriquecía con gastos extraordinarios los bolsillos de algunas damas célebres y de varios parásitos oscuros usaba guantes de la letra E y botas número 36 dos cualidades de las que se jactaba ante todos sus amigos que no bajaban del número 40 y de la letra H la presencia de ese gentil pimpollo salvaba a juicio de Mendoza la situación Mendoza quería dar esta satisfacción al mundo o sea a la opinión de los ociosos de la ciudad pero ¿bastaría eso para tapar la boca de los ociosos? Margarita parecía indiferente a las interpretaciones de la sociedad como a la asiduidad del muchacho ¿sería ella indiferente a todo lo demás de este mundo? no amaba a su madre adoraba a Miss Dollar le gustaba la buena música y leía novelas se vestía bien sin ser estricta en cuestiones de moda no era aficionada a los valses a lo sumo bailaba alguna cuadrilla en los saraos a los que era invitada no hablaba mucho pero se expresaba bien sus modos eran graciosos y vivaces pero sin imposición ni picardía cuando Mendoza aparecía por allí Margarita lo recibía con visible satisfacción el médico se ilusionaba siempre a pesar de estar acostumbrado a semejantes manifestaciones de hecho a Margarita le encantaba la presencia del muchacho pero no parecía concederle importancia suficiente como para contentar su corazón le complacía verlo como complace ver un lindo día sin morir de amores por el sol no era posible soportar demasiado tiempo la situación en la que se encontraba el médico cierta noche mediante un esfuerzo del que hasta aquel momento no le hubiera considerado capaz Mendoza dirigió a Margarita esta pregunta indiscreta ¿fue feliz con su marido? Margarita frunció el ceño con asombro y clavó sus ojos en los del médico que parecían prolongar tácitamente la pregunta sí dijo ella al cabo de algunos instantes Mendoza no dijo nada no contaba con aquella respuesta confiaba demasiado en la intimidad que reinaba entre ambos y quería descubrir por algún medio la causa de la insensibilidad de la viuda falló al cálculo Margarita permaneció seria durante algún tiempo la llegada de doña Antonia le evitó a Mendoza una situación incómoda poco después Margarita estaba recompuesta y la conversación volvió a ser animada e íntima como siempre la llegada de Jorge amplió aún más la animación de la charla doña Antonia con ojos y oídos de madre creía que su hijo era el muchacho más encantador del mundo pero lo cierto es que no había en la cristianda espíritu más frívolo la madre se reía de todo cuando el hijo decía el hijo colmaba él solo el espacio de toda la conversación refiriendo anécdotas y repitiendo dichos y hechos de Alcázar Mendoza veía todos esos aspectos del muchacho y lo soportaba con resignación evangélica la entrada de Jorge al animar la charla aceleró el transcurso de las horas a las diez se retiró el médico acompañado por el hijo de doña Antonia que salía a cenar Mendoza rechazó la invitación que le hizo y se despidió de él en la Rue du Conte esquina de la de la radio esa misma noche resolvió Mendoza dar un golpe decisivo resolvió escribirle una carta a Margarita si ya era una iniciativa temeraria para quien conociese el carácter de la viuda con los precedentes mencionados era lisa y llanamente una locura sin embargo el médico no vaciló en recurrir al papel confiando en que allí diría las cosas de mejor manera que hablando la carta fue escrita con febril impaciencia al día siguiente apenas terminado el almuerzo Mendoza guardó la carta dentro de un volumen de George Sands y lo envió con un mensajero a Margarita la viuda rompió el envoltorio de papel que cubría el volumen y puso el libro sobre la mesa de la sala media hora después volvió y tomó el libro para leerlo apenas lo abrió la carta cayó a sus pies la abrió y leyó lo siguiente sea cual fuere la causa de su comportamiento esquivo lo respeto no me revelo contra él pero si no me es dado revelarme tampoco me será permitido quejarme habrá usted comprendido mi amor del mismo modo que yo he comprendido su indiferencia pero por mayor que sea esa indiferencia está lejos de poder cortejarse con el amor profundo e imprevisto que se apoderó de mi corazón cuando ya más lejos me creía de esas pasiones de los primeros años nada le diré de los desvelos y las lágrimas las esperanzas y los desencantos páginas tristes de este libro que el destino pone en las manos del hombre para que dos almas lo lean todo ello le es indiferente no me atrevo a interrogarla sobre los motivos de su conducta evasiva en relación a mí pero ¿por qué motivos se extiende esa conducta esquiva a tantos más que a mí? en la edad de las pasiones fervientes hornada por el cielo con una belleza rara ¿por qué motivos quiere esconderse del mundo y negar a la naturaleza y el corazón sus incontestables derechos? perdóneme el atrevimiento de la pregunta me encuentro frente a un enigma que mi corazón desearía descifrar pienso a veces que un gran deber la atormenta y quisiera ser el médico de su corazón ambicionaba confieso restaurarle alguna ilusión perdida quiero creer que nada hay de ofensivo en esta ambición pero si esa conducta evasiva denota tan solo un sentimiento de orgullo legítimo perdóneme haber osado escribirle cuando sus ojos expresamente me lo prohibieron deshágase de esta carta que nada puede valerle como recuerdo ni mucho menos servirle como arma el tono de la misiva era decididamente reflexivo la frase fría y medida no expresaba el fuego de sentimiento sin embargo no habrá escapado al lector la sinceridad y la simplicidad con que Mendoza pedía una explicación que Margarita probablemente no podía dar cuando Mendoza dijo a Andrade que le había escrito a Margarita el amigo del médico se largó a reír a carcajadas ¿hice mal? preguntó Mendoza echaste todo a perder los otros pretendientes empezaron también con cartas fue justamente el certificado de defunción de sus aspiraciones amorosas paciencia dijo Mendoza encogiendo los hombros con aparente resignación por lo demás me agradaría que dejaras de compararme a sus pretendientes yo no soy un pretendiente en el sentido de que lo son ellos ¿no querías casarte con ella? sin duda si fuese posible respondió Mendoza pues eso era lo que los otros querían si pudieras te casarías y estarías en la tranquila posesión de lo que cupiese en herencia y que asciende a mucho si me refiero los pretendientes mi querido amigo no es para ofenderte ya que uno de los cuatro pretendientes rechazados fui yo ¿tú? así es pero no te preocupes no fui el primero ni siquiera el último ¿le escribiste? igual que los demás y como ellos no tuve respuesta o sea obtuve una que me devolviera la carta por lo tanto ya que le escribiste espera el resto verás si lo que te digo es o no exacto estás perdido Mendoza hiciste muy mal Andrade tenía esa costumbre de no omitir ninguno de los colores sombríos de una situación con el pretexto de que a los amigos se les debe siempre la verdad pintado en el cuadro se despidió de Mendoza y se alejó Mendoza regresó a su casa donde pasó la noche desvelado se equivocó Andrade la viuda respondió a la carta del médico la carta de ella se limitó a esto le perdono todo no le perdonaré si me vuelve a escribir mi esquivez no tiene ninguna causa es una cuestión de temperamento el sentido de la carta era todavía más lacónico que la expresión Mendoza la leyó muchas veces tratando de completarla pero fue un esfuerzo inútil algo sin embargo no tardó en inferir algún conflicto oculto era el motivo por el cual Margarita se negaba al casamiento después infirió otra cosa y era que Margarita le perdonaría una segunda carta si él se la escribiese la vez siguiente que Mendoza fue a Mata Cabalos se sintió incómodo pensando de qué modo debía dirigirse a Margarita la viuda disipó su molestia tratándolo como si nada hubiese ocurrido Mendoza no tuvo ocasión de aludir a la carta debido a la presencia de doña Antonia de todos modos no supo qué diría en el caso de que los dos se encontraran a solas días después Mendoza le escribió una segunda carta y la viuda la hizo llegar por la misma vía que la primera la carta le fue devuelta sin respuesta Mendoza se arrepintió de haber desobedecido la orden de la muchacha y resolvió de una vez por todas no volver más a la casa de Matacabalos no se sentía con ánimos como para aparecer por allí ni creía conveniente estar junto a una persona que amaba sin esperanza al cabo de un mes no se había disipado en él ni siquiera una partícula del sentimiento que nutría por la viuda la amaba con idéntico ardor la ausencia como él había pensado intensificó su amor como el viento atiza un incendio inútilmente leía o buscaba distraerse sumergiéndose en la vida agitada del río de janeiro empezó a escribir un estudio sobre la teoría del odio pero la pluma se le escapaba en dirección al corazón y el escrito que resultó se mezclaron los nervios y los sentimientos gozaba por entonces de notable nombradía el libro de Renan sobre la obra de Jesús Mendoza abarrotó su estudio con todos los trabajos publicados al respecto y entró a investigar profundamente el misterioso drama de Judea hizo cuanto pudo para absorber su espíritu en el tema y olvidar a la esquiva Margarita le resultó imposible una mañana apareció en su casa el hijo de doña Antonia le traían dos motivos preguntarle por qué no había vuelto por casa a cabalos y mostrarle unos pantalones nuevos Mendoza aprobó los pantalones y se disculpó como pudo de su larga ausencia diciendo que andaba sumamente atareado Jorge no era un alma capaz de comprender la verdad oculta por debajo de una palabra convencional viendo Mendoza sumergido en un mar de libros y folletos le preguntó si estaba estudiando para ser diputado Jorge era capaz de creer que para ser diputado había que estudiar no respondió Mendoza lo cierto es que mi prima también anda todo el día entre libros y no creo que pretenda ingresar a la cámara tu prima así es créeme no hace otra cosa se encierra en su habitación y se pasa los días leyendo informado por Jorge Mendoza supuso que Margarita era nada menos que una mujer de letras alguna modesta poeta que olvidaba del amor de los hombres en los brazos de las musas la suposición sin embargo era gratuita e hija de ese mismo espíritu enseguecido por el amor que era el de Mendoza hay varias razones para leer mucho sin tener comercio con las musas pero fíjate que mi prima nunca leyó tanto ahora se le dio por hacerlo de esta manera dijo Jorge sacando de la cigarrera un magnífico habano de tres centavos y ofreciendo otro a Mendoza prueba esto prosiguió él fúmalo y dime si hay alguien que venda los cigarros que vende Bernardo consumido los cigarros Jorge se despidió del médico llevándose la promesa de que éste iría a la casa de doña Antonia apenas sus ocupaciones se lo permitiesen al cabo de quince días Mendoza volvió a matas cabalos encontró en la sala a Andrade y a doña Antonia que lo recibieron con vivas Mendoza parecía en efecto salir de una tumba habían adelgazado y emparecido la melancolía imprimía en su rostro una expresión de mayor abatimiento aludió a exceso de trabajo y se puso a conversar alegremente como antes pero esa alegría como se comprende era forzada al cabo de un cuarto de hora la tristeza se apoderó una vez de su rostro durante ese lapso Margarita no apareció en la sala Mendoza que hasta entonces no había preguntado por ella no sé por qué razón viendo que ella no aparecía quiso saber si estaba enferma doña Antonia le respondió que Margarita estaba un poco dispuesta la indisposición de Margarita duró unos tres días era un simple dolor de cabeza que su primo atribuyó a su excesiva dedicación a la lectura al cabo de unos días doña Antonia fue sorprendida por un comentario de Margarita la viuda quería pasar una temporada en el campo ¿te disgusta la ciudad? preguntó la buena anciana un poco respondió Margarita quisiera pasar un par de meses en el campo doña Antonia no podía negar nada a la sobrina estuvo de acuerdo en ir al campo y empezaron los preparativos Mendoza se enteró del viaje estando en el rocío mientras por allí paseaba una noche se lo dijo Jorge que se hallaba en camino hacia el Alcázar para el muchacho era un bienaventuranza que él traslado porque lo libraba de la única obligación que podía le restaba en este mundo que era la de ir a cenar con la madre a Mendoza no le sorprendió en absoluto la resolución cualquier decisión de Margarita empezaba a parecerle factible cuando volvió a su casa encontró una nota de doña Antonia concebida en estos términos nos vamos fueron los meses espero que venga a despedirse de nosotras antes de que partamos salimos el sábado yo quisiera encargarle algo Mendoza bebió un té y se dispuso a dormir no pudo que leer no lo logró al rato salió insensiblemente dirigió sus pasos hacia Mata Cavalos la casa de doña Antonia estaba cerrada y silenciosa evidentemente ya estaban durmiendo Mendoza pasó frente a ella y se detuvo junto a la verja del jardín adyacente a la casa desde donde se encontraba podía ver la ventana de la habitación de Margarita poco elevada y quedaba al jardín adentro había luz naturalmente Margarita estaba despierta Mendoza dio algunos pasos más la puerta del jardín estaba abierta Mendoza sintió que su corazón le latía con un vigor desconocido de pronto en su espíritu surgió una sospecha no hay corazón crédulo que no tenga desfallecimiento de este tipo pero por lo demás sería errónea su sospecha Mendoza sin embargo no tenía ningún derecho a la viuda había sido rechazado categóricamente si alguna obligación tenía era la de la retirada y el silencio Mendoza quiso mantenerse dentro de los límites que le habían sido asignados la puerta abierta del jardín podía responder a un olvido por parte de los sirvientes el médico puso todo su empeño en pensar que todo aquello era fortuito y haciendo un esfuerzo se alejó del lugar unos metros más allá se detuvo y recapacitó había un demonio que lo empujaba a transponer aquella puerta Mendoza volvió y entró con precaución había dado apenas unos pasos cuando se enfrentó con Miss Dolar que empezó a ladrar parece que la calga había logrado salir de la casa sin ser advertida Mendoza la acarició y la perrita pareció reconocer al médico porque dejó de ladrar y empezó a hacerle fiestas en la pared del cuarto de Margarita se dibujó una sombra de mujer era la viuda que se aproximaba a la ventana para ver a qué respondía el alboroto Mendoza se fundió como pudo a unos arbustos que crecían junto a la verja no viendo a nadie Margarita volvió a entrar transcurridos algunos minutos Mendoza salió del lugar en que se encontraba y se dirigió hacia el lado de la ventana de la viuda Miss Dollar lo acompañó si bien allí el jardín era más alto ahora no podía ver el aposento de la muchacha la perrita apenas llegaron a ese sitio trepó ágilmente una escalera de piedra que comunicaba el jardín con la casa la puerta del cuarto de Margarita quedaba justamente en el corredor en el que desembocaba la escalera la puerta estaba abierta el muchacho imitó a la perrita subió los seis peldaños de piedra lentamente cuando puso el pie en el último holló a Miss Dollar que saltaba en la habitación y venía a ladrar a la puerta como avisándole a Margarita que se aproximaba un extraño Mendoza dio un paso a más pese en ese momento cruzó el jardín un esclavo que acudía extrañado por los ladridos de la perrita el esclavo examinó el jardín y no viendo a nadie se retiró Margarita se acercó a la ventana y preguntó qué ocurría el esclavo se lo explicó y la tranquilizó diciéndole que no había nadie justamente cuando ella salía de la ventana aparecía en la puerta la figura de Mendoza Margarita se sintió sacudida por un estremecimiento nervioso se puso más pálida de lo que ya era después concentrando en los ojos el monto total de indignación que puede contener un corazón le preguntó con voz temblorosa ¿qué hace aquí? fue en ese momento y solo en él que Mendoza reconoció toda la bajeza de su procedimiento o para decirlo con más exactitud la profunda alucinación de su espíritu le pareció ver en Margarita la figura de su propia conciencia reprobándole tamaña indignidad el pobre muchacho no tardó en disculparse su respuesta fue sencilla y verdadera sé que cometí una acción infame dijo él no tenía ningún motivo para hacerlo estaba loco ahora me di cuenta de la magnitud de mi mal no le pido que me disculpe doña Margarita no merezco su perdón merezco solo su desprecio adiós comprendo señor dijo Margarita quiere persuadirme por la fuerza del descrédito público cuando no puede obligarme por el corazón no es de caballeros oh no le juro que no fue esa mi intención Margarita cayó en una asilla parecía llorar Mendoza dio un paso para entrar ya que hasta entonces no se había movido de la puerta Margarita azó los ojos cubiertos de lágrimas y con un gesto imperioso le indicó que saliese Mendoza obedeció ni el uno ni el otro durmieron esa noche ambos se curvaban bajo el peso de la vergüenza pero para honra de Mendoza el suyo era mayor que el de ella ya que el dolor de la muchacha estaba lejos de alcanzar la intensidad del remordimiento del médico al día siguiente estaba Mendoza fumando uno tras otro los sabanos reservados para las grandes ocasiones cuando un carruaje se detuvo ante la puerta de su casa minutos después se apeaba de él la madre de Jorge la visita al médico le pareció de mal agüero pero apenas el anciano hubo entrado su recelo se disipó creo dijo doña Antonia que mi edad me permite visitar a un hombre soltero Mendoza trató de responder a la broma con una sonrisa pero no pudo invitó a la buena señora a sentarse y se sentó él también esperando que ella le explicase los motivos de la visita ayer le escribí dijo ella para que fuese a verme hoy preferí venir hasta aquí temiendo que por algún motivo no se decidiese usted a ir a matacabalos quería encargarme algo en absoluto respondió la anciana sonriendo le hablaba de un encargo como podría hacerlo cualquier otra cosa lo que deseo es informarle informarme saben que tuvo que guardar reposo hoy doña Margarita así es amaneció un poco de caída dijo que pasó una mala noche yo creo que sé cuál es la razón de ello agregó doña Antonia sonriendo con picardía a Mendoza y cuál le parece que es la razón preguntó el médico acaso no se da cuenta no Margarita lo ama Mendoza se levantó de la silla como impulsado por un resorte la declaración de la tía de la viuda era tan inesperada que al muchacho le pareció estar soñando lo ama repitió doña Antonia no creo respondió Mendoza tras un silencio usted debe estar engañada engaño dijo la anciana doña Antonia le contó a Mendoza que intrigada por las vigilias de Margarita quiso conocer su causa y descubrió que en la habitación de la muchacha un diario de impresiones escrito por ella a imitación de no sé cuántas heroínas de novelas ahí había leído la verdad que acababa de decirle pero si me ama observó Mendoza sintiendo que un mundo de esperanzas inundaba su alma si me ama porque rechaza mi corazón el diario lo explica se lo aseguro Margarita fue infeliz en su matrimonio el marido no aspiró otra cosa que a gozar de su riqueza Margarita tuvo la seguridad de que nunca sería amada por lo que ella era sino por los bienes que poseía atribuye a la codicia todo amor que despierta ¿se da cuenta? Mendoza trató de poner sus reparos es inútil que insista dijo Toña Antonia yo creo en la sinceridad de su afecto hace ya mucho que lo percibí pero ¿cómo convencer a un corazón desconfiado? no lo sé ni yo dijo la anciana pero para eso vine hasta aquí le ruego que vea qué puede hacer para que mi Margarita vuelva a ser feliz si es que en algo puede influir el amor de usted le tiene creo que es imposible Mendoza estuvo tentado de contar a Doña Antonia el episodio de la víspera pero se contuvo a tiempo Doña Antonia se fue poco después la situación de Mendoza que por un lado se había vuelto más clara por otro era más compleja que antes todavía era posible intentar algo antes del episodio de la habitación pero tras él Mendoza consideraba imposible lograr nada la indisposición de Margarita duró dos días al final de los cuales la viuda abandonó la cama y la primera cosa que hizo fue escribir a Mendoza pidiéndole que fuera a verla a Mendoza la invitación le sorprendió profundamente y concurrió de inmediato a la casa de la muchacha después de lo que sucedió hace tres días le dijo Margarita comprenderá usted que no puedo permanecer expuesto a la maledicencia usted dice que me ama pues bien nuestro casamiento es inevitable inevitable la palabra marcó al médico que por lo demás no podía negarse a una medida conciliatoria recordaba al mismo tiempo que era amado y si bien esa idea iluminaba su espíritu otra venía a disipar ese instantáneo placer y era la desconfianza que Margarita nutría a su respecto estoy a sus órdenes respondió él se sorprendió doña Antonia de la prontitud cuando se resolvió el casamiento cuando Margarita se lo anunció ese mismo día supuso que el muchacho había realizado un milagro tiempo después notó que los novios tenían más cara de entierro que de casamiento interrogó a la sobrina cerca de ello obtuvo una respuesta evasiva fue modesta y reservada la ceremonia del casamiento andrá de oficio de padrino doña Antonia de madrina Jorge le habló en el alcázar a un cura amigo suyo para que celebrara la ceremonia doña Antonia quiso que la pareja residiera con ella cuando Mendoza estuvo a solas con Margarita le dijo me casé contigo para salvar tu reputación no quiero forzar por la fatalidad de las circunstancias a un corazón que no me pertenece seré solo y siempre de tu amigo hasta mañana Mendoza salió después de este speech dejando Margarita vacilante ante la opinión que tenía de él y la impresión que le produjeron sus recientes palabras no había situación más singular que la de estos cónyuges separados por una quimera el día más hermoso se convertía para ellos en un día de desgracia y soledad la formalidad del casamiento fue simplemente el preludio del divorcio más completo menos ese timismo por la parte de Margarita más caballerosidad por parte del muchacho hubieran evitado el desenlace sombrío de aquella comedia del corazón vale más imaginar que describir las torturas de aquella primera noche de bodas pero aquello que el espíritu del hombre no logra derrotar ha de vencerlo el tiempo a quien cabe la razón final el tiempo persuadió a Margarita de que su suspicacia era gratuita y coincidiendo con él su corazón pudo consumarse el casamiento recientemente celebrado Andrade ignoró todo esto cada vez que encontraba Mendoza lo llamaba Colón de labor tenía Andrade la manía de toda persona a quien las ideas se le ocurren trimestralmente apenas daba con alguna más o menos ingeniosa la repetía hasta la saciedad los dos esposos son todavía novios y prometen serlo hasta la muerte Andrade se metió en la diplomacia y se perfila como uno de los luceros de nuestra representación internacional Jorge sigue siendo un incurable farrista doña Antonia se apronta para despedirse del mundo en cuanto a Miss Dólar causa indirecta de todos estos sucesos un día a salida a la calle fue atropellada por un carruaje falleció poco después Margarita no pudo retener algunas lágrimas por la noble perrita el cuerpo fue enterrado en la quinta familiar a la sombra de un naranjo cubre la sepultura de una lápida con esta simple inscripción a Miss Dólar fin no pudo retener 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 etc que se 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 Gracias por ver el video